Bueno, denos un poquito de tiempo que nos vamos a sorprender. ¿Se la llora del candidato? Vamos a sorprenderlo. Acá tiene un buen intendente en Río Cuarto, no lo queremos comprometer. Nosotros nos vamos a sorprender. Ingeniero, ¿qué opina usted de la situación del vicepresidente Amado Boudou? ¿Qué debe hacer? ¿Pedir licencia? ¿Renunciar? Ya hemos sido muy claros en esto. Lo importante es que la justicia avance y comunique cuáles son sus primeros fallos. Para eso hace falta que el vicepresidente no entorpezca el funcionamiento de la justicia, que no se cambien más ficales, jueces que ya han pasado en causas que están dando vuelta. Y después que la justicia diga cuál es el estado del vicepresidente, el Congreso de la Nación, como marca la Constitución argentina, tiene que reunirse y decidir si hay causales para un juicio político o no. ¿Esto es lo que tiene que suceder? ¿No puede hacer la causa suya? ¿Cómo está? Ahí, esperando a ver qué deciden. Pero justamente en esa causa yo hice eso. La justicia falló. Yo fui al Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Me sometí a un impeachment. ¿Comesión investigadora? Comesión investigadora. Comesión investigadora. Era 16 integrantes, 5 solamente del PRO y votó 14 a 2 por el no, porque dijo que no había argumentos para hacer un juicio político. Entonces yo recorrí los pasos institucionales y después encima la gente nos votó con el 64% demostrando que creyó lo que yo les dije. Había sido todo un invento de la mala política para intentar desestabilizar a un gobierno de la ciudad que, por suerte, insisto, fue reelecto con el 64% de los votos. ¿Qué coincidencia tiene en el proyecto? ¿Qué opinión se merece cuando Massa manifiesta que debe haber un juicio político para usted debido a la causa que lleva adelante? La verdad que me parece que debe estar nervioso si dijo eso.